Y ahora vamos a la entrevista con el Obispo de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera. El pasado 17 de noviembre, Monseñor Carlos Herrera fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica por un periodo de tres años. Este jueves conversamos con Monseñor Herrera sobre la visión que tiene la Iglesia Católica, una de las instituciones que genera mayor confianza y credibilidad en el país sobre la crisis nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, muchas gracias por brindarnos esta entrevista en la víspera de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en este 2021. Gracias por la oportunidad también que me da para compartir. Ustedes, los obispos y los sacerdotes, están en estrecho contacto con la población. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las familias en sus comunidades, en la diócesis de Ginoteca y en el norte del país al finalizar este año 2021? Bueno, la preocupación es ante todo de seguridad. Hay mucho delincuencia, ¿verdad? Se sabe que la familia está desprotegida, ellos sienten que están desprotegidos. También la situación económica, el desempleo. Ahorita pues algo están elaborando por la cantada del café, la del café, pero ya son dos meses, tres meses y ya termina todo. En algunos lugares no ha sido bien el invierno, hubo demasiada lluvia, que perdió la cosecha. También es el parte económica y la inseguridad también, ¿verdad? Política. Ya. Entonces, esas son las preocupaciones más fundamentales. Este año se ha notado un mayor flujo de migración de nicaragüenses hacia México, hacia Estados Unidos, incluso mayor que las personas que salen hacia Costa Rica. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué está emigrando la población fuera del país? El factor económico, desempleo, porque se han cerrado muchas empresas y también por la seguridad social. ¿Y qué lugar ocupa en las preocupaciones de la gente la situación de la salud? Hemos visto a decenas de miles de personas que han viajado a la zona fronteriza de Honduras a vacunarse. ¿Cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en este año, 2021? Ha habido como dos periodos fuertes el año pasado, ¿verdad? Y ahora, octubre, fuerte. Pero últimamente, para decir que ha estado, se ha superado, se ha superado un poquito mejor atención, mejor atención del Ministerio de Salud. Ha ido de casa en casa, ya. Pero siempre hay esa inseguridad de cuál es la vacuna mejor. O sea, la gente hace comparaciones y por eso han salido fuera del país para vacunarse con una vacuna que está aprobada por la Organización Mundial del Salud. Este año está terminando con más de 160 presos políticos en distintas cárceles del país, entre ellos, por lo menos siete de los precandidatos que querían competir en las elecciones del 7 de noviembre. ¿Qué opinión tiene la conferencia episcopal sobre esta situación? Me refiero a los presos políticos, a la credibilidad de las acusaciones en su contra y a los juicios que les están haciendo. Solo el gobierno sabe hasta dónde llegan esas acusaciones, porque son ellos los que la verdad, es difícil. Pero sé que algunas personas, pues, son reconocidas. Alguna gran mayor parte de la población no lo ve, verdad, justo lo que se ha hecho con ellos. Pero el gobierno es el que tiene los argumentos y esa es la situación. ¿Y qué le diría a la iglesia, los familiares de los presos políticos y las personas que están demandando ya por cuarto año consecutivo una Navidad sin presos políticos? Bueno, primeramente, yo creo que hay que insistir, ¿verdad? Porque siempre hay que insistir con la esperanza que un día pueda el gobierno reflexionar. Es un camino, la liberación de los presos, un camino a un desarrollo, a una democracia, a la paz, a salir de la incertidumbre, ¿verdad? Que tanto la población tiene, como también el gobierno. Nuestra oración es nuestra cercanía para ellos. Diversos sectores en el país hablan de que se necesita un diálogo nacional entre el gobierno y las fuerzas vivas del país después de las votaciones del 7 de noviembre. ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Hay condiciones para un diálogo nacional? Tú sabes que las etapas van marcando la necesidad de que tal vez antes no se pensaba. Creo que el diálogo es el camino más favorable para salir de una crisis sociopolítica, social. Ya, entonces, eso depende, pues, cuáles son las décadas de uno o de otro, los objetivos de ese diálogo. Depende mucho de eso, para que tenga valor. ¿La iglesia y los obispos estarían dispuestos, si son invitados, a participar en un eventual diálogo como mediadores o como testigos? Si las ambas partes nos solicitan, si estamos dispuestos a mediar o colaborar en eso. ¿Y cuáles serían las condiciones o los requisitos para que un eventual diálogo tenga éxito y se puedan restablecer las libertades en el país, que es lo que la mayoría de la población está demandando? Primeramente, no es que nosotros tenemos que poner los criterios, son ellos. Supongo que lo que están demandando más el diálogo debe exponer lo que es fundamental, la libertad de expresión, la libertad de poder solicitar lo que se necesita. Unos criterios de respeto, de libertad, de comprensión de dos partes. Tener esa capacidad de querer lograr salir de la institución. Hace más de un mes se celebraron las elecciones del 7 de noviembre y el 10 de enero tomará posesión nuevamente el gobierno del presidente Ortega. ¿Qué impacto ha tenido esto en el país? ¿Hay una esperanza de un cambio, de una mejoría o hay más miedo y pesimismo en la población? El gobierno dice que va mejorando la economía, no sé, ¿verdad? Pero a nivel social se ve que la inmigración es como un acto negativo, está contradiciendo ya la inmigración. ¿Cómo está hoy la relación del gobierno con la iglesia o la relación de la iglesia con el Estado? Hay algunas denuncias, algunos discursos de las más altas autoridades que cuando la iglesia denuncia violaciones a derechos humanos o apoya a sectores que son víctimas de la represión, dice el gobierno que la iglesia ha estado involucrada en un intento de un golpe de Estado. ¿Está siendo perseguida hoy la iglesia católica? Hubieron momentos de tensiones, pero creo que siempre el lenguaje o mensaje de la iglesia va a tener sus adversarios por incomprenderlo, por no aceptarlo. No, eso es parte, no lo vemos nosotros como algo extraño cuando desde Jesucristo a través de la historia de la iglesia han habido estas contradicciones. Pero esperamos que pueda haber un tiempo de apertura al mensaje y comprender que nosotros lo que queremos es el bien para el tanto, para todo el pueblo de Nicaragua, no solo para un sector, sino para el bien de todos. Tal vez no tildando de persecución, sino son frases, palabras que no tienen fundamento, si los detectamos nosotros. No señor, pero ha habido palabras también muy duras, sacerdotes y obispos acusados de terroristas, de curas del demonio, de criminales. ¿Eso ha provocado amenazas? ¿Hay sacerdotes y obispos que temen por su vida? ¿Han tenido que salir del país? Sí, lo sé. No sé que han salido por esa persecución, pero como le digo, es parte del ministerio del profetismo que la iglesia tiene que hacer aquí. No vamos a contestarnos de la misma manera, sino que nosotros buscamos, como decíamos, no protegernos nosotros, no defenderlos, sino que la iglesia lo que logra es el bien de todo el pueblo de Nicaragua, de lo que estamos sufriendo, y aún del gobierno también mismo. Ese es nuestro mensaje. Alguna gente pregunta por qué el Papa Francisco no se pronuncia de manera pública sobre la situación del país y particularmente sobre este tipo de ataques en contra de la iglesia católica. ¿Está enterado el Papa sobre lo que ocurre en el país y sobre estas acciones contra la iglesia? En algunas veces el Papa ha dicho, estoy orando, espero que el pueblo de Nicaragua, con discernimiento, salga de la situación, y creo que lo ha hecho también a través de la iniciatura de una manera más privada para el objetivo de lograr un entendimiento. Ya, pero el Papa no va a tirar un mensaje que tal vez no va a contribuir a una armonía, a una paz. Entonces, él lo dice de una manera general a todos los gobiernos cómo deberían de ejercer este ministerio de gobernación, pero no directamente. Entonces, yo creo que a través de la iniciatura ha hecho mención, ha hecho mensaje al gobierno, lo que es decir. La última encuesta de la firma Sid Gallup, que publicamos hoy en este programa, coloca a la Iglesia Católica junto a los medios independientes como las instituciones más creíbles del país. ¿Cómo ve la Conferencia Episcopal el papel de su liderazgo moral en este momento que vive hoy Nicaragua, en esta crisis nacional? Se hace todo lo posible. Hacemos para orientar, para aconsejar al pueblo y de nuestra parte también los mensajes que son iluminador tanto para el pueblo como también para las autoridades. Ya, con el objetivo de salir adelante. Creo que el buen que puede contribuir para mejorar es siempre buscar la manera de hacer entender a las partes en conflicto de que lo mejor es superar la crisis. Ya, a través del diálogo, a través de acciones concretas para ir superando. Ese es nuestro hilo conductor. Hacer un mensaje de esperanza e invitar al discernimiento para poder llevar a la reflexión a las personas. ¿Y esa apelación a la esperanza se basa en lo que la Iglesia espera de la comunidad internacional, de la solidaridad internacional o de las fuerzas vivas de Nicaragua o de un cambio de actitud de parte del gobierno? Creo que todos tenemos que contribuir. Sí, el gobierno, la oposición y también estamos nosotros como pueblo, ¿verdad? No somos un pueblo solo, sino que somos un pueblo que tenemos comunicación con otro gobierno y también damos el apoyo del discernimiento también. ¿Y qué reflexiones tiene en este momento la conferencia episcopal de la Iglesia Católica para el pueblo de Nicaragua en la víspera de Navidad? ¿Van a emitir una nueva carta pastoral? ¿Algún mensaje específico sobre la Navidad y el próximo año? Como conferencia, no, ya estamos muy cerca ya. Sí, pero cada obispo dará su mensaje de esperanza de vivir en este tiempo, ¿verdad?, de Navidad, desde la espiritualidad del nacimiento de Jesús en Belén, pobre, pero con ese amor a Dios, con ese amor al prójimo, en esa libertad de los hijos de Dios. O sea, viviendo en nuestra propia realidad, asumiéndola, pero con la fe, la esperanza y que el Señor camina con nosotros en medio del sufrimiento, de la pobreza, de llevar esa esperanza, que el futuro será mejor. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Fernando. Un saludo. Gracias. La familia. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!